Al conmemorarse hoy el Día del Trabajo, a nombre de quienes integramos el Comité Ejecutivo de la Sección 10 del CENTE, expreso con profundo orgullo que nuestro sindicato se ha forjado a través de su historia como actor educativo, laboral, social y político. Compañeras y compañeros agremiados, este primero de mayo, refrendamos que no podemos sustraernos a participar en ninguno de esos ámbitos porque de ellos depende la capacidad para defender nuestras causas fundacionales, que son la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación. Al volver nuestro sindicato a su origen con visión de futuro, ha consolidado su carácter nacional, unitario, democrático, autónomo, nacionalista. Hoy como nunca antes, la voz de los agremiados es la voz del CENTE, quienes en consultas participativas como las realizadas para construir el Pliego Nacional de Demandas y el Pliego Nacional sobre la Seguridad Social, exigen respuesta directa a sus justos reclamos. Una de las principales demandas, además del salario justo, ha sido la basificación que bajo el liderazgo de nuestro secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, suman 650 mil, de las cuales más de 30 mil han sido para los agremiados de nuestra combativa sección 10. Maestras y maestros, a dos años de la aparición del coronavirus, COVID-19, es destacado citar que mientras más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. La noche ha sido larga, tensa, triste, oscura, sobre todo por los compañeros agremiados fallecidos durante la pandemia. Pero hoy vemos una luz que nos lleva a esa normalidad que tanto anhelamos y que nos mantuvo aislados, alejados de nuestras escuelas, alumnos y compañeros maestros. Amigos sindicalistas de la sección 10 del CENTE, aprovecho este marco del Día Internacional del Trabajo para hacerles un doble reconocimiento. El primero, por el gran esfuerzo para mantener vigente el sistema educativo nacional. Y el segundo, por demostrar que somos los maestros constructores de la patria, la gran fuerza de México y la generación heroica que deja testimonio de su trabajo, su vocación, su entrega y su mística de servicio. Les abrazo a todos, feliz Día Internacional del Trabajo, multipliquemos la lucha por nuestros derechos, porque solo en unidad, juntos avanzamos. Con la fuerza de la unidad. Sección 10, contigo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.